Nos encontramos aquí en Cuadra de la Esperanza con un dueño y señor del fuete me atrevo a decir, un legendario Manuel Gutiérrez Caritas, en lo personal fue un gusto conocerle, me alegró el día. Le puedo enviar un saludo a todos nuestros seguidores de la página de Carreras de Caballos de Durango. Aquí con estos muchachos, oiga, para que miren a su página de ellos, Carreras de Durango, y a todos los amigos que tengo por allá en Durango, oiga, y a toda la República Mexicana, a Estados Unidos, que nos siguen muchísimo, toda la gente, el apoyo, y muchas gracias por todo. Ahora nos tocó venir por acá por los atoros, Chihuahua, y aquí su servidor. Le manda un saludo, abrazo a todos, a todos en especial, que se quede nadie. Sin duda alguna, una persona de un carisma inigualable, una sencillez extrema, muchas felicidades Caritas por todo lo que ha logrado, por esa gran trayectoria, me atrevo a decir que el Yoki, o el personaje más reconocido en el lugar que se pare, yo creo que todos queremos la foto con él. Entonces, muchísimas felicidades, y que sigan los éxitos, y que hoy sea una buena tarde. Muchas gracias, y ya sale lo que se les atresca, aquí estamos, eh. Sale, a la orden. Gracias, muy amable. Bonito día, suerte. Ahora.